Mencionar, Colombia es un país futbolero, Medellín y Antioquia somos futboleros. Me parece que la decisión que acaba de tomar la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Fútbol es nefasta y fatal. Primero para nuestra ciudad, segundo para el fútbol colombiano, tercero porque siempre he dicho que nosotros teníamos que ser solidarios con la ciudad y con el alcalde, pero tenemos que ser solidarios con los equipos nuestros. ¿Ustedes se imaginan que hoy esa sanción fuera para un equipo mediano pequeño que ha quebrado y desaparecido? ¿Ustedes se imaginan que hoy ese partido se hubiera llevado a cabo en Bogotá y que la hinchada que hubiera atacado la hinchada de Bogotá hubiera sido una hinchada paisa? ¿Ustedes creen que la sanción hubiera salido igual? Entonces pensaba yo para mis adentros, aprendí desde la época de los manejos de los clubes, como lo que dice la justicia, una cosa es lo que está escrito y otra cosa es la sensatez y realidad. Si hoy entran a mi casa unos violentos y yo me defiendo, el culpable soy yo, eso no puede ser. Es que quienes violentaron la casa nuestra fue la hinchada contraria, quienes agredieron a los hinchas del Nacional fue la hinchada del Junior. Pero no importa, yo le decía a varios de los dirigentes del fútbol colombiano, no pueden abrir esa compuerta porque no se les olvide que en el fútbol hay apuestas. Y si ganar los puntos contrarios es simplemente mandar, voy a decir, una primera línea, atacar la hinchada contraria, es abrir una compuerta demasiado peligrosa. A mí me parece que lo que está diciendo el presidente del Nacional es muy sensato. Y creo que esa decisión final tiene que ser replanteada. Y hacia mí me preguntan, Manuel, ¿usted qué hubiera hecho? Yo hubiera dicho, anulado el partido y pierden todos, ni puntos para uno ni para otro. Si esa fuera a ser la decisión extrema. Y esa debería ser la situación futura. Que siempre en donde haya violencia pierdan los dos que están compitiendo la violencia. Y que la verdad, yo creo que, ¿por qué lo digo yo hoy? Uno, por la ciudad. Dos, porque se nos puede acabar el fútbol en nuestra ciudad. Pero tres, porque hay miles de familias que hoy están afectadas de lo que viene para este segundo semestre. Porque viven del fútbol. Porque sus familias, sus hijos, sus nietos. El pago del arrendamiento, el pago de su comida, depende de eso. Me parece que esa decisión fue absolutamente fatal. Y ojalá invitemos todos y que defendamos también nuestra ciudad serio. Ojalá todos intentamos. Que lo que nos pasó en Medellín le pudo haber pasado a Barranquilla, a Bogotá, a Cali, a cualquier ciudad. Ojalá, cálculen que eso hubiera pasado hoy en un partido de la Selección Colombia. Y que hoy una afición contraria estuviera agrediendo la afición nuestra colombiana. O viceversa. Es que eso es inaceptable. Pero es más inaceptable la decisión tan paupérdima y tan de falta de sensatez de la sanción que está tomando para el fútbol nuestro. Muchas gracias.